Quiereme Porque me has hecho conocer otra manera de querer Y el amor así tiene otro sabor Quiereme Te doy mil gracias al destino por haberme puesto un camino Y también a ti por haberme elegido Quiereme Mi vida, quiereme Ahora, hoy, mañana y siempre Quiereme Mi vida, quiereme Y seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiereme Mi vida, quiereme Y seré el amo de esos ojos Que por amor me vuelven loco Quiereme Porque me has hecho conocer otra manera de querer Y el amor así tiene otro sabor Quiereme Te doy mil gracias al destino por haberme puesto un camino Y también a ti por haberme elegido Quiereme 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 Y seré el amo de esos ojos, que por amor me vuelven loco Agüita Quiéreme, mi vida, quiéreme Seré el amo de esos ojos, ay, también tu vida Quiéreme, mi vida, quiéreme Y dame, dame un beso en la boca, mamá Que se me sube la energía Quiéreme, mi vida, quiéreme Lo que yo quiero es amarte, mamita linda de hoy Ven adelante Agüita Si Gracias, solo agua, no mami, mi también Vaya, mamele Música Música Y yo te quiero Y yo te adoro mi vida Y yo te quiero Que eres linda, que eres bella Lo masivo en mi vida Y yo te quiero Y yo te adoro mi vida Y yo te quiero Me das un beso, tu me das todo, tu me das vida Y yo te quiero Que el hacerlo contigo, mami, debe ser una maravilla Y yo te quiero Y yo te adoro mi vida Y yo te quiero Dame la oportunidad, hacerte el amor Y dirás, ven, guíarmelo otra vez Y yo te adoro mi vida Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias No me lo quita pa' me leer Vaya